Por culpa de estos acarreados, vean, está haciendo barril, para los que no sabían, hacen daño con el barril, tumban a los amigos de la escuadra con el barril para hacerse 400 de daño por cada uno. Como pueden ver, son veteranos y ahí está el hacker. ¿Y qué onda, cracks? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hermanos, quiero contarles que me he dado cuenta de algo en este momento. Y es que todos sabemos que es verdad cuando tú te encuentras a un hacker y un acarreados, ellos acaban baneados, el hacker y el acarreados. Pero lo que me acabo de dar cuenta, chicos, es que hay un 5% en todo el juego del Free Fire que acarreados por hack no han sido baneados. Hasta el día de hoy. ¿Cómo? No sé si es por su suerte o no sé si son los hijos de Garena. Esto de verdad que me dejó la curiosidad de encontrar a más acarreados que no han sido baneados hasta el día de hoy. Busqué por mucho tiempo y dije, creo que no voy a encontrar, creo que fue un caso único. Creo que es muy obvio que sí. Pero no, cracks. He encontrado a muchos veteranos que han sido acarreados por hack. Y hasta el día de hoy se han salvado que sus cuentas queden baneadas. Así que, locos, en este momento les voy a compartir algunos veteranos que fueron captados siendo acarreados por hacker. Y al día de hoy siguen jugando. Oh, my God. Esto va a ser épico, papus. Y otros desesperados quieren vender sus cuentas por el miedo que queden baneados en cualquier momento. Así que, chicos, vamos a ver si juntos podemos llegar a los 15.000 likes para continuar con videos diarios. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar. ¡Comenza! Bueno, cracks. Llegó el momento de comenzar, hermanos, con el primer caso que es muy picante, chicos. Quiero contarles que un usuario pudo captar a un Steampunk, a un veterano que estaba siendo acarreado por un hacker volador que tenía 28 kills. Claramente, yo me di cuenta que el Steampunk, arriba de él, volando como Goku, se encontraba el hacker. Y luego, esperemos que no nos diga que no se daba. Te encuentras con un hacker que está matando a toda la partida y encima, está volando encima de ti, loco, arriba tuyo, crack. Y está matando a todo el mundo, mi loco. Aquí tenemos a este Steampunk. Vamos a buscarlo y vamos a ver, chicos. De repente, es un jugador muy tranquilo. Aquí lo tenemos, Alejandro. Tal cual salía en el video. Hace 15 horas que está conectado este crack. Y si lo inspeccionamos, aquí tenemos, loco, a tu Steampunk, amigo. Mira, crack, eh. Un acarreado este loco que fue captado en ese video. No puede ser tan fachero, no puede. Como verán, al día de hoy, ya no está recargando, hermanos. Ya no está recargando. Y no solamente eso, sino que yo quiero que ustedes se fijen en su descripción. Díense cuenta lo tóxico que es este crack, hermano. Me estorba y ya no quiero leer más. Ya no quiero leer más, amigo. No me gusta leer más. Estás enfermo, Bruce Wayne. Vamos a ver, chicos, como verán. Rápidamente, este crack al día de hoy tiene 2 de KD y 38% de disparo a la cabeza. Así que, chicos, aquí les dejo el primer acarreado que se salvó del baneo hasta el día de hoy. Un Steampunk que anda libre por ahí. Bueno, cracks, llegó el momento de continuar y espero que todos hayan podido dejar su like. Quiero contarles que el siguiente caso se pone aún más picante, ya que fue captado un jugador veterano. Estamos hablando de un jugador con el pase del destructor. Pero no solo eso, sino que también se captó a una chica que tenía la mochila del pase del Steampunk, siendo acarreados por un hacker que estaba en su mismo clan. ¡Suscríbete al canal! Chicos, salía en el video claramente que el hacker estaba en el mismo clan que estos acarreados. Y vamos a buscar primero a la chica que tenía la mochila del Steampunk. Y aquí lo tenemos para todos ustedes, crack. Hace una hora que está jugando. Y aquí tenemos, chicos. Miren. Uy, hermano. Al día de hoy, esta chica tiene una cuenta muy bonita y muy chetada, loco. Miren, como verán, hermano, es maestro con 5 estrellas. Todo el álbum de medallas al por completo. Se salvó del baneo. Por su suerte, al día de hoy, creo que ya está jugando de forma legal o no. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Maestro con 5 estrellas. Tiene 423 partidas. Mató a 262. Tiene 1 de KD y 9% de disparo a la cabeza, bro. ¡A la bestia, crack! El que me llamó más la atención fue este destructor. Que también hasta el día de hoy se encuentra en línea, loco. No ha sido baneado, crack. Y aquí lo tenemos para todos ustedes, mi loco. Mira este destructor, amigo. Otro con una cuenta súper chetadísima y bonita, crack. Que se salvaron del baneo. Señor, qué suerte tienen algunos. Como verán, dice Monterrey. Al parecer es de México este crack. Y en clasificatoria, tiene 4 de KD y 20% de disparo a la cabeza. Así que chicos, aquí les dejo a dos acarreados más. Que hasta el día de hoy se han salvado del baneo. Hermanos, para el siguiente caso, loco. La verdad que me he quedado muy impactado, crack. Porque quiero contarles que un tiktoker gran maestro que estaba en el top 8. Ha captado a un hip hop siendo acarriado por un hacker, loco. Imagínense yo, amigo. Que no tengo ni tiempo para jugar. Pero yo juego limpiamente, crack. Si nos vamos a clasificatoria, les voy a compartir mis estadísticas. En escuadra, 9.42 de KD y 57% de disparo a la cabeza. Y eso que yo no tengo ni tiempo para jugar, chicos. Pero sin embargo, hay algunos veteranos que van por el camino fácil. Estoy en gran maestro top 8 y vean lo que me acaba de pasar. Perdí 90 puntos por culpa de estos acarreados. Vean, está haciendo barril. Para los que no sabían, hacen daño con el barril. Tumban a los amigos de la escuadra con el barril. Para hacerse 400 de daño por cada uno. Como pueden ver, son veteranos y ahí está el hacker. No sé por qué a toda mi escuadra la sacó al momento de matarnos. Pero vean, ellos estaban volteando la cámara para arriba porque se dieron cuenta que yo los estaba espectando. No sé cuántos hackers se han encontrado ustedes, pero mínimo yo me he encontrado 10 en esta temporada. Lo peor es que es gente con cuentas chetadas. Aquí les dejo los ID para que lo revisen. Y pues bueno, ya saben qué hacer. Esperemos que tengan su final feliz y reciban lo que merecen. Me monstruo, te hablan. Siendo acarreado por un hacker y haciendo daño por barril. No tengo más palabras para este crack, la verdad. Y aquí tenemos, chicos, al hip hop que sale en ese video. El baneo es la misma cuenta y está al día de hoy activo. Se salvó del baneo. No ha sido baneado, crack. Miren la cuenta que tiene, mi loco. Miren, chicos. Miren, hermano. Una cuenta muy, pero muy... Es bellísimo. Como verán, hermanos, este crack hasta el día de hoy tiene una cuenta muy chetada. Tiene una cuenta en la que vemos su álbum de medallas con un pase con 1304 medallas. Sería una tristeza total que una cuenta veterana así quede baneada para siempre. Y solo por jugar con hackers. Solo por no divertirse de forma legal. Así que, chicos, aquí les dejo otro caso más de un veterano que hasta el día de hoy tuvo la suerte de no ser baneado. Hermanos, lo que les contaba en el inicio, que al día de hoy algunos acarreados se encuentran un poco asustados porque saben lo que han hecho. Entonces, lo que están haciendo, chicos, y quiero que tengan mucho cuidado, es que estos acarreados están vendiendo su cuenta, loco. Así que, chicos, miren a este veterano súper acarriado. Este jugador es un acarreados por ese hacker, amigo. Y vamos a buscarlo en este momento, loco, ya que se ha salvado del baneo, ¿eh? Pero quiero contarles que es un jugador veterano. Como verán, está hace una hora conectado. Tiene el fondo del pase del steampunk. Y dice, se vende. Miren, chicos, aquí tenemos a este loco de locos, crack. Aquí tenemos a este crack, hermano. Yo lo revisé, hermano, antes y tenía la gorra del pase del steampunk. ¡A la bestia! Y como verán, al día de hoy, su cuenta, dice, se vende. Está en un clan que se llama Home Hack. No sé, cracks. No sé qué decirles. Como verán, tiene muchas medallas, muchos pases élites comprados, pero claramente fue un acarreados. Al día de hoy, quizás ya no sea un acarreados. El jugador tiene 3 de cadena y 29% de disparo a la cabeza. Así que, chicos, aquí les dejo a este jugador veterano que fue acarreados y fue captado por un usuario de Free Fire. Bueno, cracks, he dejado este caso para este momento especial. Quiero contarles que les traigo el caso más evidente de todo el día de hoy. Les quiero contar que, tristemente, un jugador con el primer pase élite fue captado siendo acarreado. Y no solamente eso, sino que este jugador decide subirse a la moto del hacker para que juntos vayan a matar a toda la partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de 30 kills que se hicieron juntos, chicos. Vamos a buscarlo en este momento a este acarreado. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen, hermano? Hasta el día de hoy, sigue activo, loco. Hace dos horas conectado, crack. Aquí lo tenemos, amigo. Lo voy a agregar, crack, porque tú has dejado tu like, compañero. Ya lo agregué, crack. Vamos a buscarlo en este momento. Y mira lo que nos encontramos por aquí, compañero. No solamente tenía el pase del Sakura, sino que también tiene el pase del Hip Hop. No, mi loco, qué tristeza, crack. Miren, chicos. Ver a un Sakura con un hacker matando a toda una partida. Miren, chicos. Miren, chicos. Miren, chicos. Miren, chicos. Miren, chicos. Miren, chicos. Miren, chicos.